Quisiera ver como tu bailas lo moderno has que aprender los movimientos con el cuerpo Qué rico, qué bueno, pero qué rico, qué bueno La otra noche cuando bailaba, bailaba salí corriendo, te abrazaba y te desaba Qué rico, qué bueno, pero qué rico, qué bueno Estoy loquito enamorado de ti de esa boquita que será para mí de esos ojazos que sólo besaré toda todita tú serás para mí, para mí Quisiera ver como tú bailas lo moderno Hace aprender los movimientos con el cuerpo Qué rico, qué bueno, pero qué rico, qué bueno Qué rico, pero qué bueno Yo quiero que tú me enseñes morena cómo se baila lo bueno bien moderno Qué rico, pero qué bueno Oye, este ritmo tiene cadencia un tumbao Viene arrollando y hace tiempo está acabando Qué rico, pero qué bueno Pero que mueve tu cintura y tu cadera Goza lo rico, goza buena Qué rico, oye lo bueno, qué bueno Lo bailas en La Habana y en Puerto Rico En mi casa hay que lo gozan todos Qué rico, pero qué bueno Ya lo baila el jibarito Y lo goza el guajirito Mi ritmo rico Qué rico, pero qué bueno Báila lo que rico, baila lo que bueno Que te dejo este mambo bonito Qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Juega, carina Qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Díselo rico, oye qué sabroso Qué rico, qué bueno Almedra, esto se acuso bueno Qué rico, qué bueno Gracias por ver el video.